buenas tardes estimados estudiantes hoy es nuestra clase número 8 hoy es lunes estamos llevando la materia de introducción a la informática estamos desarrollando el tema de procesador de texto word los objetivos para esta clase son crear un índice de contenido de proyecto combinar documentos y crear plantillas también digamos no en la anterior clase ya hemos estado ya avanzando la parte de lo que es la creación de índice de contenido así que el día de hoy lo vamos a terminar y vamos a continuar con la con el tema ahora vamos a compartir los objetivos de la clase por el grupo de whatsapp como siempre lo hacemos listo ya está así que les entregue el anterior clase los materiales para que puedan trabajar así que yo me saco una copia de seguridad y recordamos lo que hemos hecho en la anterior clase la anterior clase ya estuvimos este seccionando el documento para que permita este permite este mostrar el índice de contenido de la del proyecto y entonces jóvenes hemos hecho hasta el nivel número 2 si no me equivoco mire todo lo tenemos hasta el nivel número 2 ahora jóvenes vamos a continuar vamos a continuar y tenemos que llegar ahora hasta el nivel 3 y 4 según lo requiera estamos de acuerdo según lo requiera y como sabemos dónde requiere y dónde no requiere bueno eso es sencillo uno que tenemos que tener siempre a veces este un una guía y otro simplemente la intuición cuando ya sabemos que si dice qué objetivo de la investigación tiene por un objetivo general y un objetivo específico entonces ahora vamos a hacer el tercer nivel para la práctica para el índice de contenido el tercer nivel entonces cómo sacó el tercer nivel el tercer nivel lo sacó de la misma manera que sacó el primer nivel jóvenes como es sacar primer nivel copié el formato miren y lo aplique al elemento una vez que aplicó al elemento lo que hago lo siguiente agarro y lo vuelvo a seleccionar bueno lo agarro y aumento una sangría luego tengo que ajustar esto con el borde de la página y luego ajustar esto de acuerdo a la cantidad de valores que pueda tener para este caso lo voy a dejar en 2 y segundo lugar el tamaño de la letra está en 16 lo vamos a colocar que esté en 14 mínimamente no aunque si después los niveles más inferiores le vamos a colocar en 2 bien una vez que yo ya tengo esto simplemente lo que tengo que hacer es seleccionar el texto copiar formato y donde haya nivel 3 le aplico miren luego dice justificación de estudio hay teórica económica social luego este clase alta media baja son otros niveles las limitaciones de la investigación hay delimitación demográfica espacial de contenido o sustantiva y sigo buscando sigo buscando si hay niveles 3 hay hipótesis el general las la hipótesis específica y sigo buscando si hay más niveles 3 si hay niveles 3 tengo que aplicarle en caso que no haya ya no le coloco por ejemplo aquí diagnóstico institucional fíjese que aquí debería haber sido nivel 2 no porque aquí ahora dice aquí nivel 2 a nivel 3 veamos aquí si este nivel 3 nivel 1 nivel 2 me parece que este es nivel 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 3 saber vamos a ver cómo quedaría si es nivel 3 entonces veamos de nuevo vamos más arriba está correcto este nivel 3 entonces aplicamos nivel 3 a todo este paquete nivel 3 nivel 3 nivel 3 nivel 3 nivel 3 3 3 3 y 3 bien aunque el resumen del capítulo creo que debería ser nivel 2 si no me equivoco si ahorita podemos cambiar eso tenemos la propuesta metodológica la introducción el componente de la propuesta los objetivos los objetivos los métodos dice recursos didácticos actividades colaborativas medios de enseñanza aquí me he equivocado cuando me equivoco pulso escape control z y vuelvo a pedir este otro formato y coloco esto bien y ahora de vuelta lo aplico y voy buscando otro nivel 3 creo que ya no hay más niveles 3 porque aquí ya está hecho la parte de la anexo bien entonces jóvenes simplemente volver para atrás porque creo que hay uno de ellos que debería ser nivel 2 no me acuerdo creo que el resumen del capítulo no el resumen del capítulo tenía que ser nivel 2 entonces agarramos esto copiamos el formato y donde dice resumen del capítulo le colocamos nivel 2 así a ver si por aquí hay algo más que podría ser nivel 2 está para la propuesta que lo que nos seguimiento acá de mundo académico nada bien entonces jóvenes ahora ya que tenemos el nivel 2 más nivel 3 más ahora vemos si hay un siguiente nivel pero antes de eso veamos cómo se está armando nuestro índice nuestro índice qué tal cómo está yendo entonces guardamos y hacemos un clic y le decimos que queremos actualizar la tabla toda la tabla y ahora vamos a ver cómo se va armando mire aquí tenemos objetivo de la investigación con nivel 3 la justificación la delimitación la hipótesis sino la metodología con sus respectivos niveles el diagnóstico bien tenemos ahí los resúmenes dice no de resultados las visitas todo no bien los métodos y qué más creo que está bien todo todo bien ahora lo único que nos faltaría es un nivel 4 un nivel 4 en la parte de lo que son la demografía si no me equivoco así que vamos bajando y está aquí no la justificación social clase alta baja y media dice no eso vamos a colocar entonces copiamos el formato aplicamos y vemos de que eso ahora tenemos que aumentar un nivel con aumentar sangría y luego jóvenes tenemos que elegir digamos no algún tipo de de sangría apropiado aquí colocamos 12 y luego copiamos el formato y lo aplicamos volvemos volvemos a copiar el formato y aplicamos a la clase alta con eso creo que ya hemos terminado todos jóvenes todo ya de la parte de lo que tiene que ser con los los índice académico todo vinculado con el índice académico a ver vamos a ver miren si está biencísimo solamente que tenemos que ir ahora al área de anexo en anexo tenemos que hacer unos pequeños arreglos miren en anexo tenemos que hacer lo siguiente a ver veamos anexo donde está anexo en anexo tenemos que hacer que el anexo quede centrado en la página donde está a ver que quede biencito un poquito más a ver donde está aquí está no esta anexo que quede centrado en la página y eso decía anteriormente hay que tener cuidado con el anexo porque el anexo hay que colocarle aproximadamente 60 o 70 no me acuerdo y eso debe estar centrado al medio miren para que quede bonito así entonces con esto quitamos un poco bien y ya está listo con eso volvemos para abajo ahí están los demás anexos y aquí podemos ver cómo está distribuyéndose mi documento ahora qué sería lo que falta jóvenes porque siempre nos preguntamos y ahora qué es lo que falta ya no ahora nos falta revisar digamos no de qué de qué sí de qué es lo que yo voy a escribir ahora qué formato voy a aplicar en la carátula del documento nada más sería eso el resto ya es escribir unos cuantos textitos para que quede bonito está me acuerdo entonces ahora vamos a hacer la carátula jóvenes falta la carátula entonces la carátula lo vamos a hacer con nuestra guía que tenemos en la elaboración de las prácticas de word donde tenemos ejemplos documentos comerciales índice de contenido bien entonces aquí vamos a elegir índice solucionado dice no está aquí nos da una pinta cómo debería quedar el documento una vez terminado mira así debería quedar entonces tiene que tener un borde tiene que tener un tiene que tener digamos los títulos arriba la gana el logo tiene que estar en el título de proyecto así tiene que quedar bien entonces empezaremos a colocar eso primeramente colocaremos los bordes estamos acuerdo entonces guardamos y vamos a diseño vamos a bordes de página y en bordes de página jóvenes vamos a colocar los bordes pero antes de eso antes que me olvide jóvenes necesito que ustedes lleguen hasta aquí si hasta aquí hasta todo lo que yo he hecho tienen que hacer ustedes así que ahora nos toca la práctica se haga la práctica qué problema tuvieron para poder realizar la práctica han logrado colocar la portada aló jóvenes señoritas pronto dicen disculpen las clases las está grabando si se está grabando es que lo que pasa es que desde hace una semana ninguno ni internet ni el wifi está dado bien en camino y a cada rato se corta ya de todos modos que es lo que hemos hecho jóvenes repasamos rápidamente hemos terminado ya de ajustar todo y para poder colocar los bordes que es lo que hemos hecho hemos ido a diseño borde de página algo muy importante que aquí deben decirle a esta sección y en opciones debe debe decirle que no lo rodee el encabezado ni el pie de página superior inferior 10 izquierdo derecho 14 están de acuerdo eso es lo que debería hacer y cuando inserta la imagen siempre debe insertarlo en una nueva página jóvenes ahora jóvenes lo único que tienen que hacer es escribir los textos nada más y escribir los textos no es nada complicado si simplemente tienen que agarrar colocar el cursor donde tienen que empezar y escribir y escribir así es sencillo y automáticamente su documento se va a empezar a llenar de esa manera más o menos se crean las plantillas que yo les pase voy a guardar esto con otro como pdf acuérdense que para grabar como pdf hago esto simplemente guardo si hay un pdf abierto o algo así no va a grabar pero en este caso que lo reemplace con el mismo nombre y listo bien ahí tenemos todo bien cerramos cerramos jóvenes guardamos ahora jóvenes dice que vamos a aprender a combinar documentos de que se trata combinar documentos combinar documentos es una técnica que me permite generar varios archivos con un mismo contenido para diferentes personas o instituciones es muy utilizado para poder realizar esto yo tengo que necesariamente yo tengo que elegir jóvenes este un documento base o sea al que nosotros llamamos el modelo entonces vamos a ver dónde dice cómo cómo o sea dónde están los documentos combinados y vamos a elegir alguno de todos o ustedes me dicen cuál puede ser por ejemplo aquí yo tengo un certificado de trabajo donde ya tengo listo para poder cargar digamos las diferentes los diferentes campos con esto que haría yo lograría crear jóvenes un certificado de trabajo para todos mis trabajadores ahora sí yo tendría que realizar digamos otra tarea por ejemplo de crear este credenciales puedo ocupar este de aquí también y entonces me crea credenciales para todas las personas están de acuerdo qué más tenemos como documento combinado tenemos una invitación también a un evento miren aquí está la invitación de un evento donde yo tengo una invitación y obviamente invito a un cliente a una determinada hora todo le doy un número de mesa y obviamente le va imprimimos y vamos a tener la invitación para todos los clientes entonces ahora cuando ese ejemplo hacemos o tienen otra idea con algunos de los documentos que hemos hecho porque hemos hecho varios documentos si bien sabe jóvenes hemos hecho varios documentos aló qué dicen jóvenes un memorándum un memorándum un memorándum a ver busquemos memorándum entonces memorándum de cambio de ítem aquí hay uno aquí hay otro memorándum a ver veamos los dos memorándum podemos hacer de memorándum entonces aquí tenemos tendríamos que crear la base de datos ¿no? a qué unidad le estamos enviando sí el cargo la unidad eh qué más el cargo que va a que va a fungir en ese lugar sí me parece bien me parece bien un memorándum entonces creamos eso rápidamente tenemos que crear eso entonces memorándum en cambio de ítem y este otro memorándum de qué se trata este está más sencillito ¿no? más sencillito este pero a ver y este otro memorándum no hay más ya hagámoslo para esta de aquí que parece bonito entonces vámonos a combinar documento y le vamos a llamar esta práctica se va a llamar así 02.50 le vamos a llamar ¿por qué 50? porque hay el ahí está el 20, 21 ¿no? ya sí está bien 50 cambio de ítem ahora pero esto tenemos que hacerlo un arreglo esto y a este le tenemos que cambiar de nombre también porque tenemos que colocarle que este va a ser mi modelo entonces tengo que crear el modelo base para poder generar todos los documentos entonces de cualquier documento puedo hacer eso ¿cuál va a ser mi documento base? bueno la fecha puedo yo escribirlo no hay problema el nombre tengo que colocarlo paralelo estos jóvenes tengo que crear una base de datos ¿sí? tengo que crear una base de datos entonces mi base de datos va a ser aquí aquí en y donde dice a quién allí debo colocar allí debo colocar el nombre de la persona este va a ser un poquito larguito pero esto Anita ¿no? entonces allí tengo que colocar el a quién así a quién Anita ahora aquí tengo que colocar cargo actual ¿qué cargo actual tiene? ¿qué cargo? jefe de unidad ahorita tiene jefe de unidad ¿listo? entonces coloco el cargo actual ¿listo? sigo, sigo, sigo porque tengo que cargar eso ahora tengo que buscar eh un ratito un ratito a ver creo que este de aquí está mal este de aquí ¿no? un ratito ya este de aquí debería ser más arribita un ratito disposición aquí tengo que mandar un ratito control z parece que este de aquí debería ser así así debería ser así ¿ya? por algún motivo se me fue la mano no lo el jefe de unidad unidad de producción ese es su cargo actual entonces copiamos de vuelta jefe de unidad unidad de producción bien sigamos, sigamos ahora la unidad donde trabaja lo vamos a ver correcto jefe de unidad de producción sería ¿no? jefe de unidad de producción ¿quién es? Anita Flores Menosho ¿sí? está bien a ver ahora colocamos la dirección de la unidad entonces tenemos que crear eso ahora tenemos que colocar dirección dirección unidad bien colocamos eso también por la idea de que esto se nos va a hacer un poco larguito pero ni modo hay que hacerlo eso porque si no, no funciona ya tenemos eso ahora le vamos a ir a disposición interna cambio de ítem está bien le decimos que mantenemos las fechas no hay problema le decimos que hay un cambio de ítem le vamos a decir que va a ser ahora el nuevo cargo ¿sí? este va a ser el nuevo cargo entonces eso también tenemos que colocar aquí nuevo cargo por qué cargo va qué cargo va a tener bien ahora le tenemos que decir la nueva unidad unidad la nueva unidad la nueva unidad la nueva unidad porque es nuevo cargo y lo decimos nueva unidad ahí es ahí es entonces a este le vamos a llamar unidad actual ¿dónde está? unidad actual y la nueva unidad bueno ahora jóvenes luego tenemos que decir ¿cuánto va a ganar en bolivianos? ¿sí? ¿cuánto va a ganar en bolivianos? entonces vamos a decir nuevo sueldo aquí nuevo sueldo y pegamos ahí el nuevo sueldo bien a ver qué más tenemos que copiar de aquí deseándole éxito esto no hay problema ahora estas instrucciones no lo necesitan ¿por qué? porque se asume de que este documento ya ha sido creado anteriormente ¿sí? entonces no lo necesito bien creo que está todo jóvenes para poder realizar ahora el siguiente paso que tengo que hacer es identificar qué es lo que voy a a a reemplazar con los campos entonces voy seleccionándole de color amarillito lo voy a colocar de varios colores para que no se confundan no nos confundamos ya voy a colocar amarillo voy a colocar este color voy a colocar este un verde también son los campos que debo seleccionar bien ahora por aquí colocaré pues este otro color ¿sí? este que va a ser un nuevo campo colocaré amarillo también ¿dónde va a ir? la nueva unidad a ver un ratito el jefe ¿no? el cargo le van a colocar de color este celeste mejor para que identifiquemos ¿está bien? la nueva unidad donde va a trabajar o la nueva dirección donde va a trabajar va a ser de color verde bien y obviamente la remuneración vamos a colocar de color amarillito vamos a colocar de color amarillito amarillito bien creo que eso nomás sería no le veo más porque el resto simplemente tenemos que modificar en el documento son constantes lo que va a variar son estos entonces tenemos que remarcar aquello que vamos a aquello que se va a modificar bien entonces ahora una vez que tenemos todo eso todo eso jóvenes simplemente tengo que crear voy a colocar esto aquí voy a copiar este formato y lo voy a aplicar a todo ¿está me acuerdo? entonces tengo que crear esta base de datos esta base de datos tengo que crear así que selecciono todo esto coloco control n con negrita y empiezo a colocar aquí los nombres mínimamente necesito este unos cinco nombres entonces ustedes me van a ayudar ¿está me acuerdo? debe inventarse un cargo un cargo debe inventarse una nueva unidad aunque ahí la unidad es grandísima y el sueldo también debe escribirlo tal como está así no con el mismo sueldo obviamente puede colocar veinte mil treinta mil pero debe colocar así con coma con punto con todo tal como está igualito ¿está me acuerdo? así que ahora yo voy a colocar un hito por ejemplo van a colocar aquí este a ver este a ver Andrea vamos a colocar Andrea 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 Teran Teran Guardia ahorita esta de técnico esta distrito está trabajando en la unidad de de adulto mayor lo voy a llamar me invento ya adulto mayor bien el nuevo cargo va a ser ahora jefe jefe de recursos humanos jefe de recursos humanos humanos bien en que unidad va a estar ahora va a estar en la nueva unidad dirección vamos a colocar dirección dice no general porque general dice no de dirección general de tecnología bien bien ahora va a ganar un sueldo de bolivianos punto de diecinueve mil coma cualquier cantidad le colocan punto cero cero lo voy a colocar para como tiene aquí y con espacio mire fíjense cómo estoy colocando así lo tiene que colocar si coloca distinto no va a salir bien está me acuerdo entonces hay que tener mucho cuidado con eso si no lo coloco bien no sale bien jóvenes y por lo tanto se ve muy mal ahora lo que sí podemos quitarle un poquito la longitud del coso jefe de la unidad jefe dice no unidad de producción unidad jefe de jefe de unidad unidad de producción agropecuaria no forestal y pesca ya aquí viene dice dirección de producción agropecuaria y soberanía alimentaria dice ministerio desarrollo dice no larguísimo bien no importa eso hasta ahí vamos a quitar ahora el siguiente paso jóvenes después de esto es agarrar guardar esto tengo que guardar entonces tengo que guardar en la carpeta donde estoy creando mis archivos luego ya lo copiaré donde están mis plantillas te acuerdas por el momento lo guardo en unidad c donde estoy creando mis archivos de introducción a la informática en las prácticas de word y le voy a llamar ahora sí 02.41 y le llamo base de datos dice no de memorandum random bien ya está ya aquí cambio ítem voy a llamar bien guardo eso ahora jóvenes que más tengo que volver de vuelta aquí y aquí tengo que hacer unos cambios por ejemplo donde dice anita tengo que colocarle así aquí en así así aquí en voy a colocar así con tilde sí y coloco con amarilito aquí tengo que colocar el cargo actual cargo actual aquí tengo que colocar aquí tengo que colocar ahora el unidad actual un ratito por favor aquí aquí me que sea unidad actual aquí en dice no cargo actual un ratito vamos a pulsar aquí un entercito creo que necesito un entercito aquí para que pueda manejarse esto mejor aquí en así lo vamos a colocar y este va a ser la unidad actual después la arreglamos si necesita entonces éste era de color azul y éste era de color verde a ver vamos a ver si lo manejamos bien así lo que pasa que esto lo ideal era que esto esté en en tablas separaditas en filas separadas pero no está así que no tenemos más opción ahora aquí tenemos que colocar nuevo cargo nuevo cargo así que el nuevo cargo colocamos con azulito aquí colocamos nueva unidad donde va a trabajar colocamos con verdecito miren y aquí colocamos nuevo sueldo y eso colocamos de color amarillito entonces creo que ya tenemos dice no aquí en aquí o aquí también o aquí también en vez de colocarle aquí podemos colocar también empleado no pero mejor aquí aquí en cargo actual unidad actual nuevo cargo nueva unidad nuevo sueldo y nada más que lo con eso creo que ya tenemos todo nuestra plan nuestro modelo ya está el modelo pero solamente faltaría hacer el proceso del ensamble está me acuerdo entonces esta parte de la parte un poquito a veces morosa para poder realizar esta partecita y otro detallito que no me está gustando mucho es de que de que aquí digamos no me está generando un espacio digamos no que no quiero que lo genere pero bueno yo creo que con esto con los enter que he pulsado se va a sincronizar lo que pasa que esto debería estar escrito en filas separadas está me acuerdo aunque me parece que lo voy a hacer nomás porque si no no va a salir bien así que mire lo que voy a hacer voy a modificar mejor esto así de esta manera a ver un ratito voy a pulsar aquí un enter un tap y voy a colocar aquí que me muestre todas las filas ya que me coloque voy a hacer unos pequeños cambios que me coloque todos los bordes ya bien a la tabla está bien luego ya lo arreglamos fíjese que está en diferentes espacios no entonces lo ideal es de que cargo este cargo esté en una fila la unidad la unidad haya estado en otra fila también aquí entonces la unidad esta unidad aquí debería estar aquí para hacer este tipo de plantillas tiene que tener mucho cuidado con ese detalle es que esa plantilla el memorándum inicial no estaba hecho para lo que estamos queriendo hacer ahora lo hicimos simplemente para poder este como decimos ¿no? para poder hacer este el documento normal que estamos haciendo y esta de aquí debería estar en dos filas la verdad de todo ¿sí? en dos filas entonces tenemos tres filas ¿no? ahorita vamos a ver cómo le colocamos en dos filas esto un ratito entonces lo colocamos hasta allá así sería ya aquí listo aquí vamos a borrar un ratito vamos a hacerlo bien jóvenes ¿sí? que quede perfecto listo ahí está el cargo actual aquí borraríamos esto a ver vamos a ver veamos ahora el original ahora hay que ver el original jóvenes cómo era el original porque si no vamos a fregarlo nuestro memorándum y la idea no es fregarlo el memorándum ya fíjese que aquí hay un entercito así que hay que mantener el entercito para que quede bonito ¿están de acuerdo? y el enter lo vamos a manejar desde aquí desde aquí y desde aquí a ver ya listo así escribo está bien reviso también de vuelta luego viene esto viene esto ¿no? y después del cargo viene el otro bien entonces vengo para aquí y dice que aquí también debería haber un entercito un enter luego recién vendrá el cargo el cargo y luego va a venir la unidad la unidad ya tenemos esto ya tenemos esto esto bien la unidad ahora veamos cómo queda aquí abajo esto va a quedar así dice perfecto esto tiene que ser doble y sencillo simplemente ahora hay que colocar eso el primer paso es borrar todos los bordes entonces vamos a borrar todos los bordes vamos a bordes borramos todo ningún borde que tenga y luego le decimos como este tiene que ser con héroe automático y aceptamos ningún borde luego agarramos seleccionamos desde arriba perdón desde ahí hasta ahí seleccionamos ese pedacito y colocamos un borde jóvenes este borde que vamos a colocar es un borde doble por eso tenemos que colocar un borde doble en la parte derecha solamente en la parte derecha mira así ahora tenemos que colocar un borde sencillo en la parte inferior bueno una manera de hacerlo es así pero no va a colocar un borde doble entonces colocamos un borde sencillo así a ver wow aquí necesito un borde todavía un ratito por favor vamos a colocar un borde doble borde doble a la parte derecha así a la celda bien entonces ahora ya tenemos ese mismo modelo mire fíjese el mismo modelo hemos adaptado está perfecto sí perfectísimo bien entonces creo que ahora ya puedo cerrar este de aquí mi copia entonces aquí en no tengo tengo el cargo si quiere aquí puedo pulsar un enter no hay problema así entonces él se va a adaptar a eso listo a ver haremos la prueba guardaremos si no lo volvemos a mejorar pero yo creo que con eso queda súper de acuerdo a lo que yo veo ya con eso está suficiente lo único que sí que por aquí se va a querer desbordar probablemente y eso hay que ver cómo lo controlamos ya 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 aquí hemos pulsado varios enter no entonces ahí podría ser ya con eso ya no desborda está bien sí sí ya no desborda bien jóvenes bien jóvenes entonces ahora le tocaría hacer su parte lo que él tiene que hacer entonces yo cierro esta ventana voy donde están mis archivos de base de datos y copio la base de datos para ustedes entonces cada uno de ustedes jóvenes debería introducir mínimamente jóvenes este 5 cargos ya me acuerdo 5 cargos y nos vamos a dar 10 minutos para escribir esos 5 cargos ahora los los cargos jóvenes que va a escribir no lo hagan mal porque si lo hace mal de nada no va a servir estamos de acuerdo de nada va a servir y como lo voy a ir mostrando se va a sentir usted mal pues si le digo mira este cargo cómo lo metió la compañera el compañero no escríbalo bien por favor con ortografía con todo también bien una vez que ya hemos recibido jóvenes ah aquí hay uno más dice a ver ya la compañera más vamos a revisar vamos a agregar ya de aquí abrimos y veamos hasta dónde está hasta aquí no a ver veamos habilitamos la edición vamos a ver si nos cuánto nos sirve cuánto no nos sirve esto está bien creo hasta aquí pero está mal escrito no ha escrito correctamente algunas cosas bueno vamos a tener que mejorar bien ahora pegamos 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 y vamos a revisar de vuelta porque si está mal escrito no sirve le cuento es el detalle de que cuando usted no escribe bien le provoca unos errores horribles por eso es que tiene que escribirlo conforme lo que lo que le han dicho que tiene que escribir bueno pero como son dos no más no pasa nada digamos no podemos cambiarlo creo pero le voy comentando que es así bien entonces tenemos cuántos registros tenemos tenemos eh ocho registros ocho registros tenemos entonces con esos ocho registros trabajaremos una vez que yo ya tengo mi modelo que este es el modelo identificado jóvenes yo debo sacar una copia de seguridad fíjese que en esa copia de seguridad debo decirle ya que estoy vinculando así vinculando entonces yo voy a cerrar este documento y voy a crear la copia donde voy a vincular entonces donde está mi modelo este de aquí es mi modelo control c control v y copio y cambio el nombre y le llamo vinculando o vinculado así vinculado este ya está vinculado está enlazado con la base de datos bien una vez que tengo eso abro el vinculado y tengo que ahora vincular con la base de datos como lo vinculo como lo conecto a la base de datos para poder obtener los datos facilísimo tengo que irme a correspondencia y en correspondencia le digo seleccionar destinatario miren y me dice que yo puedo usar una lista existente y me dice dónde está la lista existente yo tengo que ir y decirle que esa lista existente está en esta dirección bueno la dirección es bien larga por eso es que lo estoy copiando la dirección pulso enter y allí le voy a encontrar la dirección mira ahí está la base de datos memorándum cambio de ítem bien una vez que abro él me dice es esta la tabla cambio de ítem si la primera fila tiene encabezado si le digo entonces él ya ha logrado hacer la vinculación como yo sé que ha logrado hacer la vinculación porque cuando hago clic aquí me dice los campos miren ahí están los campos anteriormente no había eso estaba todo apagado entonces borro el a quién mire fíjese borro con mucho cuidado a quién e inserto el a quién así de sencillo borro el cargo actual con mucho cuidado e inserto el cargo actual borro la unidad actual e inserto el campo que dice unidad actual miren así voy bajando para abajo borro el nuevo cargo el nuevo cargo lo borro e inserto donde dice nuevo cargo ahora borro donde dice nueva unidad nueva unidad e inserto nueva unidad miren borro el nuevo sueldo e inserto nuevo sueldo listo hasta ahí parece que está todo bien están de acuerdo hasta ahí todo indica de que está bien entonces el siguiente paso jóvenes es decirle que quiero ver una vista previa de los resultados y al hacer vista previa él automáticamente mire ya me coloca los nombres mire de quiénes son entonces voy a quitar la vista previa y voy a quitar este color que le he colocado del resaltado porque no se ve bien entonces le digo sin color ese color solamente colocamos para saber dónde debería insertar los campos solamente para eso lo coloco es más por por fines digamos este de de guía nada más entonces una vez que hago eso vuelvo a guardar y voy a a correspondencia y le digo vista mira fíjese así me está mostrando ahí está el jefe de unidad con el sueldo con la remuneración con todo voy a dar lo siguiente mire y me va a dar de la siguiente persona mire ahí es de andrea terán técnico estadístico adulto mayor y no sé qué tanto más doy siguiente y va a ser para otra persona mire y cuánto va a ganar le doy siguiente y así jóvenes yo puedo ir haciendo clic en cada uno de ellos mire ahí está mire mire fíjese que aquí está mal escrito marketing está mmm mire y no le más y aquí está publicidad está mal escrito jóvenes no wow terrible no entonces eso hay que tener mucho cuidado jóvenes al escribir por eso le he dicho porque imagínese mira aquí dice jeje o feje mal está escrito no y si analizado mucho más debe haber muchas cosas más tal vez por eso que hay que tener mucho cuidado al realizar jóvenes la combinación de documentos yo lo había hablado anteriormente pero ni modo eso arreglaremos en otra ocasión jóvenes ahorita ya no hay tiempo una vez que termina esto yo puedo hacer búsqueda inclusive de destinatario buscar por ejemplo a a virginia virginia parece que leí por ahí virginia buscar siguiente leí o no no hay virginia eh a ver un nombre un nombre de que han colocado jóvenes deme un nombre carlos dicen carlos a ver vamos a carlos y mira ahí está carlos choviore tomás mire hay otro carlos me dice no hay más carlos otro nombre deme vamos vamos martín matías entonces para qué me sirve esta herramienta de búsqueda matías a ver matías nada no hay matías barriñeles que martínez 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 sí martínez no hay entonces debe estar con tilde martínez tal vez entonces nada algo ha pasado no martínez voy a buscar por qué no está viendo martín maría creo que dicen maría también maría maría qué ha pasado con maría 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 entonces ni idea pues estábamos con nombres nada lejos lejos los nombres entonces barínea sí barínea seguramente ya puede salir no ahí está barínea entonces para qué hago esto para poder ver digamos no para poder ver si es que de ella está correcto lo que hemos dicho y aquí está mal escrito mire si de transporte dice no entonces eso es lo que hay que ver con hay que tener mucho cuidado al escribir porque si no lo fregamos el documento como ha podido ver bueno una vez que ya sabemos de que está todo bien todo ok está bonito nos ha separado bien los cargos como queríamos por eso hemos tardado un poquito de tiempo eh tal vez aquí deberíamos pulsar un entercito más ahí para que quede mejor eso va a mejorar en el modelo luego guardamos esto guardamos esto y luego le digo que voy a finalizar y le digo que medite documentos individuales mire y le digo que medite todos y va a ver que va a aparecer aquí tengo tres Word mire uno dos tres va a aparecer uno más donde van a estar toditos toditos mire y hay cuatro Word mire uno dos tres cuatro pero aquí están toditos los documentos mire para cada persona a ver vamos a ver todos 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 mire ahí está el de todos los documentos mire ahí parece que hay uno de ellos que ha agregado un registro vacío o yo agregue un registro vacío o algo así pero la cosa que están ahí mire de todos lo puede ver o si no ah ya sé el nombre aquí se ha extendido un poquito más de lo necesario es por eso que ha quedado entonces eso se arregla y con esto yo guardo esto guardo le digo archivo guardar y esto hay que guardar con un nombre también entonces le decimos que vamos a examinar vamos a guardar con un nombre si donde estamos guardando los archivos para este caso estamos guardando por aquí aquí en este documento combinado le estamos guardando allí mismo lo vamos a guardar y le decimos este ya que está combinado este es el combinado ya el combinado ya está listo para poder imprimir ya esto o sea como quien dice siempre usted le manda a la impresora y eso se imprime pero en este caso no va a ser bien porque hay que revisar todavía porque parece que hay algunos detallitos que se nos ha ido en el diseño pero como pueden ver de que hay que hacer eso bien jóvenes entonces cierro esto y con eso jóvenes ya hemos terminado la vida vinculación de documentos entonces yo agarro este paquetito bueno voy a cerrar si hay algo más voy a cerrar ahora copio los donde dice todos los 50 control c vamos a nuestra carpeta de prácticas donde está nuestra carpeta de prácticas por ahí está nuestra carpeta de prácticas en la unidad c debe estar introducción a la informática prácticas de word y allí lo pegamos miren ahí está memorándum el modelo el ítem el vinculado y el combinado lo puede ver entonces este paquetito se lo voy a pasar por el grupo de whatsapp por rapidez ya no más entonces usted tiene que hacer eso si parta del memorándum para hacer el ejercicio así que en realidad esto no debería tardarlo más de 15 minutos de todo modo nos vamos a dar 10 minutos para hacerlo ¿está de acuerdo? en 10 minutos debería lograr vincular porque ya está hecho ya ya está hecho ya todo ya solamente falta no más agregar los campos así que jóvenes corre tiempo entonces hemos dicho que ahora vamos a aprender a crear plantillas y la plantilla la vamos a crear del memorándum mismo que hemos creado ¿está de acuerdo? de este mismo memorándum así que me copio y el archivo y lo voy a llamar así a este lo vamos a llamar 90 que vaya a ver 50 y 60 ¿no? si 90 coloquemos 290 bien veamos que cambio podemos hacer en la plantilla al que le vamos a llamar plantilla mira veo de que está todo bien eh tal vez este una opción sería a ver creo que está bien nomás todo esto porque a fin de cuentas agarro ¿no? me está diciendo clarísimo que es lo que voy a colocar en cada lugar ¿está de acuerdo? si está bien entonces una vez que yo tengo la el documento creado e identificado los lugares donde voy a cambiar tal vez podía decir bueno siempre voy a cambiar esto entonces puedo colocar eso de otro colorcito ¿no? colocaremos también de color este amarillo le colocaremos tal vez ¿me acuerdo? digamos que sí o sí tengo que cambiar la fecha ¿no? nada más suficiente entonces lo marco con colorcito para poder saber que es lo que tengo que cambiar y guardo y ahora voy a guardar de esta manera así se crea una plantilla voy a archivo le digo guardar como miren no es nada complicado y luego voy a examinar por más que elija una carpeta cualquiera en este caso voy a elegir plantilla y yo elija la carpeta como estoy lo tengo aquí cuando vaya a decirle que voy a crear una plantilla de Word así plantilla de Word él automáticamente me va a enviar a una carpeta que se llama plantilla así que aquí voy a cambiar el nombre lo voy a llamar memorandum cambio de ítem nada más debe llamarse ¿estamos de acuerdo? memorandum cambio de ítem y borro así ¿para qué? para identificarla sí o sí él lo lleva a una carpeta llamado plantillas personalizadas entonces guardo y ahora ¿cuál es la ventaja? ¿cuál es la ventaja de crear una plantilla? voy a cerrar todos los documentos de Word para no tener ninguna y obviamente no piense de que esto se hace así mágicamente no más sí o fácilmente aparece entonces voy a Word inicio Word y luego mi documento está en blanco pero yo voy a ir a archivo le voy a decir nuevo y voy a poder buscar por aquí la plantilla personal y en plantilla personal está memorandum cambio de ítem cuando haga un clic él me va a generar una copia de ese documento para que yo pueda crear una nueva plantilla por ejemplo agarro marco todo marcaría esto de aquí lo borro rápidamente o si no escribo borro por el momento así podría colocar aquí Santa Cruz mire hoy es Santa Cruz 08 o 8 no 8 de 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 noviembre de 2021 miren fíjense la plantilla me genera una copia y yo puedo hacer eso obviamente tengo que en ese mismo momento tengo que borrar esto una vez que he reemplazado a quién va a ser entonces coloco a a a Carlos Cabrera 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 Sánchez listo en ese mismo momento lo seleccionó y también lo borro cuál es el cargo actual es director de educación listo borro hasta ahí y obviamente lo vuelvo a seleccionar y quito miren ahora dónde está trabajando en el en el cómo lo llaman viceministerio dice ministerio de educación bueno ministerio sería no ministerio de educación bien borro selecciono miren o sea solamente hago eso vengo ahora cuál va a ser su nuevo cargo el nuevo cargo que va a tener va a ser director de colegio Simón Simón Bolívar listo Bolívar director de colegio director de colegio director de colegio colegio la nueva unidad donde dice vamos a colocar así colegio Simón Simón Bolívar lo estamos inventando Bolívar el nuevo sueldo entonces colocamos correctamente bolivianos luego así que su sueldo va a ser ahora de 21 mil con 890 punto cero 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 ¿no? punto espacio bien y fíjese que de esa manera yo también puedo este crear una plantilla ahora esto ya puedo guardar le digo guardar cuando le diga guardar un ratito por un ratito por favor cuando le diga guardar yo voy a poder elegir la carpeta donde quiero guardar en este caso la carpeta que voy a guardar es esta carpeta donde estoy guardando mis archivos en este momento en este momento estoy guardando en esta carpeta mi archivo y lo voy a llamar y lo voy a llamar memorandum de Carlos Cabrera y listo no es más y así yo podría crear jóvenes varios memorandum para varias personas ir a nuevo personal y en personal abrir otro memorandum para otra persona miren me saca una copia para que yo pueda directamente escribir bien que les parece jóvenes que les parece señoritas así bonito no entonces este memorandum de cambio de ítem el que va a ser plantilla memorandum cambio de ítem para plantilla le vamos a llamar para 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 plantilla entonces vamos a colocarlo con ese nombre con estos jóvenes yo puedo tener un notito puedo tener este un documento base y cualquier documento puedo convertirlo en un documento base para que se pueda convertir a una plantilla alguna consulta más jóvenes aló dicen que en Excel igual se puede hacer lo mismo disculpe en Excel igual se puede hacer lo mismo sí que yo sepa sí se puede crear template y también Excel solamente usted tiene que ir al archivo guardar como y le tiene que decir dónde quiere guardar no importa la carpeta que elija ya le he dicho lo que tiene que hacer que tiene que colocarlo como una plantilla igual por ahí debe estar el formato libro de Excel habilitado para macro vamos a leer miren por delimitador página web tiene que decir que tiene que ser plantilla esta plantilla de Excel miren y el aquí sería plantilla de Excel para la versión actual XLT viene de template XLT usted lo elige eso y eso se convertiría en una plantilla ahora Word jóvenes Word tiene muchas plantillas por ejemplo yo voy a Word le digo nuevo y yo tengo aquí plantilla para todos miren plantilla para bienvenida espacial currículum calendario miren para proyecto para miren para que no hay plantilla de cuanto casi hay para un fax para una invitación a una fiesta a ver digamos que yo quiero hacer una invitación a una fiesta entonces le digo esta aquí que quiero ocupar esta aquí así que automáticamente me dice mire va a salirle así le gusta así me gusta le digo entonces bien él empieza a crear la plantilla donde usted solamente va a agregar ciertos datos de la fiesta miren a ver vamos a ver un ratito que cargue ya está miren esa es la invitación a la fiesta no en una página no entonces invitación a fiesta dicen no a fiesta de fiesta no fiesta de cumpleaños después imitación dicen no a cumpleaños no cumpleaños le invitamos a celebrar diciendo con nosotros ya te invito más o así no te invito dice no vamos te invito te invito a celebrar te invito a celebrar mis cumpleaños mis 21 años solo un año ¿qué? no, no, pensé que iba a escribir mis cumpleaños invitación, dice, ¿no? invitación, dice, a mi cumpleaños eso me hacía perdón, no lo escuché no, no, está bien, es que pensé que iba a escribir aquí puede cambiar te invitamos a celebrar mis cumpleaños no, no le capto bien invitación, dice, ¿no? a mi cumpleaños a mi cumpleaños a cumpleaños, dice, ¿no? ya te invito a celebrar, dice, a mis 21 años ¿no? sábado y ahí coloca la fecha, ¿no? bueno, sábado ¿cuándo va a ser este sábado? sábado, 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 sábado 13 sábado 13 de noviembre, mire de noviembre calle, digamos, ¿no? calle calle 최ingabi ya calle calle empres cincuenta, ¿no? ocean ICE ciento cincuenta correcto, no es más calle calle número ciento cincuenta traiga, dice, ¿no? ¿qué va a tener? No se olvide la hora. La vina o no, y cerveza, listo, listo, RPC dice, no, a nombre de información de contacto, dice, no, ya, no sé qué será esto reservado, BIP, reserva BIP a nombre de, ah, esta es la persona, ¿no?, a quien la estamos invitando, ¿no?, entonces, este, Andrés, Andrés Bustamante Rocaval, bien, esta, ¿quién la estamos invitando?, listo, no se olvide la hora, ya, invitado, esto vamos a borrar, le vamos a colocar este, invitado, invitado, ¿no?, rocaval, recabado, rocaval, ¿no?, aquí podemos colocar, ¿no?, a horas, horas, ingabi, número 74, calingabi, borramos este, y meto, a horas, vamos a colocar, a horas, 19, y 30, listo, no hay más, entonces, usted agarra esta plantilla jóvenes, y lo guarda, como si estuviera guardando cualquier material, ¿sí?, y en plantillas le vamos a colocar, invitación, invitación a cumpleaños, listo, entonces, jóvenes, hemos utilizado Word para que nos permita crear, o nos ayude a crear, una invitación de cumpleaños, invitación a cumpleaños, nomás sería, ¿no?, sería mis 21 años, tanto, tanto, bien, guardamos, cerramos, y con esto, jóvenes, hemos terminado la parte de Word, si hay algo que hay que aclarar, recordar, les escucho, jóvenes, les escucho.